Buenas gente, ya estoy aquí una semana más con un capítulo de The Last of Us, el 1x02 titulado Infectados, que yo, madre mía, qué tensión le hubiese llamado el capítulo, porque es de esos que te van haciendo crecer la tensión poquito a poquito, 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 hasta que hay un par de explosiones al final y encima te gira, uff, uff, muy loco, muy loco, muy loco. De nuevo, me pasa lo mismo que con el primero, a ver, los que hemos jugado al videojuego ya sabíamos lo que iba a pasar con Tess. Sinceramente, no esperaba que fuera a pasar ya en el capítulo 2, pensaba que íbamos a tener un poquito más de tiempo de viaje con los tres juntos. Es lo que hay, es lo que hay. The Last of Us es así y la serie, pues, no perdona a nadie. Lo primero, el capítulo. Lo primero que sorprende es que el capítulo empieza con un flashback de nueve minutitos de los 51 que dura, o sea, que no está nada, nada, nada mal. En el que vemos a una mujer comiendo en un restaurante en Jakarta, nos dicen que es el 24 de septiembre de 2003, que por lo que vimos en el primer episodio, pues, es el sitio y las fechas en las que empezaron las cositas con el virus. Y vemos que es una profesora de micología, una doctora, que llevan a un laboratorio y le explican, le dicen que, mira, esta muestra, la mira, es cordíceps extraído de humanos, que es algo que, teóricamente, no debería ser posible. Dice que no debería ser posible, te das a cagar. La llevan a una sala estanca donde encuentra a una mujer infectada, la vemos con una mordedura, tiene un tiro en la cabeza, la abre y saca muestra de hongo totalmente vivo. La mujer sale de allí asqueada y le cuentan lo que ha pasado. Dice, mira, hace 30 horitas en una fábrica de harina, esta mujer mordió a tres personas a las que hubo que matar, siguiendo protocolo, y no sabemos quién la mordió a ella. Está la cosa jodida porque faltan 14 empleados de la fábrica y aquí vemos que la mujer, que la doctora, se pone muy nerviosa. Le dicen, mire, doctora, por favor, necesitamos que nos diga alguna vacuna, alguna cosa que podamos aplicar y ella les dice, ni vacuna ni hostias, te lo voy a decir clarito. Aquí lo único que nos queda es bombardear y reventar la ciudad enterita o nos vamos a ir todos, al carajo. Así que vemos cómo se derrumba y dice, llevadme a casa, porque yo de verdad ya no puedo más. La mujer sabe lo que se le viene. Y con esto, con el inicio de todo se va la mierda, termina estos primeros nueve minutitos y nos vamos a los créditos. Un minutito más y ya volvemos con el trío protagonista al que vamos a seguir a lo largo de todo el capítulo, porque este capítulo lo que tiene es que es prácticamente una secuencia desde el momento en el que despierta a Ellie en una sala, están los tres allí, hasta que termina el capítulo. Es el viaje que siguen los tres junto con Ellie, Joel y Tess. Aquí antes de salir al exterior tenemos una conversación después de que se despierte Tess, que está con Joel, ahí se despierte Ellie, que está con Joel y con Tess, ahora sí, que no se acaban de fiar demasiado de esa infección que les ha dicho, están a distancia, dice, esta se va a levantar y no va a morder. Así que ella les cuenta lo que ha pasado. Dice, mira, a mí me mordieron, no me convertían, me hicieron pruebas y vemos cómo mientras ella se va al baño, entre comillas, los dos, Joel y Tess, discuten sobre Ellie, estando él total y absolutamente convencido de que acabará transformándose. Y ella es un poquito más I want to believe. También nos dejan el detallito que Joel pues tiene la mano hecha a polvo de la paliza que le pegó, como reventó al otro capítulo anterior, y ella les cuenta lo que hay. Mira, a mí me dijeron que no lo contara, pero veo que si no me vais a reventar. Quieren hacer una vacuna conmigo y Joel no lo cree. Dice, mira, estoy harto de milongas, de vacunas y hostias, nada, nada, que no. Y Tess dice, mira, que al final es un trabajo, vamos para allá, que nos den lo que nos tienen que dar y luego te vas a buscar tú a tu hermano. Así que en estas quedan, pues siguen y empiezan el camino. De aquí pa'lante ya va a ser todo el viaje, son 35 minutos de viaje. De nuevo, capítulo más cortito que el primero, lo cual se agradece. No hubiese sido necesario esto. Y lo vemos cuando salen fuera. Al salir fuera vemos un cambio en la ciudad respecto a lo que sería una ciudad normal, actual, brutal. O sea, lo que es la destrucción en los rascacielos, cómo la vegetación se ha comido toda la calle, cómo está todo hecho polvo. Es una pasada visualmente. Se nota muchísimo el dinero que se han tenido que gastar en esta serie desde el primer momento hasta el último. El capítulo es un festival en esto. Mientras van paseando, pues nos cuentan más cosillas, más cosillas de lo que ha pasado. Nos cuentan, pues, que bombardearon todas las grandes ciudades. Vemos la interacción entre ellos, como Ellie hace bromitas, es bastante, bastante, bastante bocazas. Y mientras, pues, seguimos conociendo más cositas. Pues que si la mordieron en un centro comercial, que solo tiene 14 añitos. Ella dice que la mordieron estando sola. Vamos a tener flashback seguro en esta media temporada de cuándo y cómo la mordieron. Se oye un zumbido. Pero bueno, un ruidito. Están todos como muy en tensión y vemos que a medida que van avanzando, pues como al no ver a zombies infectados o como se les llame aquí por el camino, la tensión en ellos pues va creciendo un poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. De aquí, después de caminar un poquito por las calles, llegan a una zona inundada. Él le dice que no sabe nadar. Entiendo que es un detallito que nos dejan aquí porque va a venir a futuro, pero la vemos portarse bastante como una niña. O sea, hace bromas, hace tonterías. Pues bien, siguen avanzando hasta que llegan a un sitio donde ha habido un derrumbe. En ese derrumbe es por donde querían pasar. Tess se adelanta y dice, mira, voy a buscar un camino que hagáis vosotros dos aquí. Estos dos no saben qué decirse el uno al otro. Ella allí jugando con la navaja. El otro pues tampoco le quiere sacar demasiada conversación. Y nos explican un poquito que los infectados pueden durar pues también de dos meses a años. Todo este trocito, todo el viaje, para irlos conociendo y viendo cómo está el mundo y viendo cómo ha caído todo. Darnos algo de información de lo que sucedió durante estos últimos 20 años. Ver que Joel dice, mira, ha matado a unos cuantos. A veces cuesta más, a veces cuesta menos. Y pues Tess les interrumpe la conversación y le dice, mira, salimos por aquí y seguiremos para adelante. Salen a un balcón y vemos fuera en la calle a un montón espectacular de infectados tirados allí. Cómo se mueven, cómo al unísono, cómo explican que avanzan poquito a poquito, que el hongo también está bajo tierra, que si el cordyceps que está bajo tierra o algo del cordyceps te detecta, manda a todos estos infectados a por ti. O sea, que ojo, peligro, cuidadín. Y toca pillar otro caminito. Toca pillar el camino del museo. Están siguiendo el orden del videojuego. O sea, pasan por el edificio, luego se van al museo, luego al final se irán al ayuntamiento. Y todo esto, con mucha menos acción de lo que sería en el videojuego, es normal. Tampoco te van a hacer. Primer capítulo, cruzamos el edificio. Bichos, huir, muerte. Segundo capítulo, cruzamos el museo. No. Tensión, tensión, tensión. Y cuando sale un bicho, pues lo sientes más. Te duele más cuando sale un bicho. Así que, en el museo vemos como el hongo parece estar muerto por la parte de fuera. Dentro no hay luz. Los vemos moverse con linternas. Todo está muy a oscuras, todo muy seco. No hay sonido, no hay música en todo este tramo. O sea, te vas poniendo con el culito prieto. Está muy bien hecho, de verdad. Es algo que en muy pocos capítulos consiguió hacer este nivel de tensión de Walking Dead. Especialmente pasaba sobre todo al principio. Y aquí lo hacen muy bien. El no saber que te vas a encontrar. El saber que hay una amenaza pero no saber por dónde te va a salir. Hostia, los ves a ellos tensos. Lo actúan muy bien. Son solo tres personajes en pantalla con una escenografía, con un escenario muy bien hecho. Muy bien, muy bien. Lo vemos moverse en sigilo. Hasta que Eli le da por pisar una mano de un infectado. Parece que no ha saltado nada de un infectado de los que está seco tirado por el suelo. Ve que no ha pasado nada. Entra en una sala y detrás de ellos hay un derrumbe. Al ver el derrumbe se oyen los chasquidos. Lo último ha salido mejor. Los chasquidos estos que hacen los chasqueadores, los zombies estos raros. Y aparece uno de ellos. Vemos cómo se intentan esconder pero Eli al verlo se asusta y con el sonido el chasqueador se lanza por ella. Aparece otro. Toca salir corriendo. Disparando por el museo. Hay un momento de acción con cámara en mano. Está de movimiento para arriba. Movimiento para abajo. Ahora me voy para aquí. Ahora me voy para allá. Y de golpe se frena todo. Todo de nuevo. Todos quietos. Todos. Porque los bichos estos no los ven. Evidentemente son ciegos. Joel apunta uno con la linterna y no hace falta que te lo digan. Te das cuenta. Tú dices hostia que listo soy. No. Buena narración. Total que empiezan a moverse en sigilo para escapar de allí sin que estos bichos se le lanzen encima. Y ahora es Joel el que pisa un cristal y hace que el chasqueador se le lance encima. Parece que le va a morder. Lo está separando. Consigue sacárselo de encima a tiros. Aparece el segundo chasqueador y bueno pues se lo cargan también. Se reúnen los tres y parece que más o menos han salido bien de esta. A Tess se ha torcido un tobillo y Eli la han mordido pero como supuestamente es inmune pues dice mira pues mejor a mí que a vosotros. Es un puntito de humor dentro de la tensión que está muy bien llevado y está muy bien explicado. Salen fuera, salen del museo, salen a una ventana que da a otro edificio pasando por una pasarela de madera que Eli le da el importe a tres cojones. Pasa por allí la mar de apañada. Y se queda un momento atrás Joel y Tess. A Joel le preocupa que este segundo mordisco dice a ver uno vale. Uno vale. Pero dos igual ya va siendo pasarse. Deberíamos igual volvernos porque esta se va a acabar transformando. Y Tess le dice que no, que de verdad estoy convencida de que esto va a ir bien, que no se va a infectar, que hay esperanza. Vete pa'lante y vete a vigilarla. Y se va pues pa'lante y se va a vigilarla. Y nada, una conversación brevísima entre los dos hasta que aparece Tess y dice bueno pues sigamos. Nos vamos pa' allá, nos vamos pa'l fondo, nos vamos hacia el final. Por el camino yendo hacia el ayuntamiento pues Joel va moviendo como mira la herida de Eli. Esta se va a transformar, esta se va a transformar. Llegan al ayuntamiento y al llegar allí los luciérnagas que supuestamente deberían estar allí esperándoles para llevarse a Eli, no están. ¿Qué ha pasado? Hay un muerto en el suelo, el equipamiento no está afuera, ven algo de un rastro de sangre que se va hacia el interior, entran hacia el interior y se encuentran al grupo de luciérnagas muertos. Parece que alguno se infectó, atacó a los demás y se han quedado todos aquí tirados en el suelo muertos. A Tess la vemos aquí un poco desesperada y no sé si es que yo ya sabía lo que había pasado o de verdad lo dan a entender bien. Te vas a enterar dentro de nada, pero la ves buscando un mapa y dice la tenemos que llevar a donde sea, hay una radio, tiene que hacer... y Joel dice a ver, Prow, hasta aquí, la hemos llevado donde nos han dicho, no hay nadie, nos volvemos a la ciudad, yo no me voy más lejos por esta mierda y al ver cómo se mueve Tess, Ellie dice, hostia que está infectada, a esta la han mordido. Efectivamente, vemos cómo hace así, tiene un... os imagináis que me hubiese maquillado y tuviera aquí, en fin, tiene aquí la marca y cómo el hongo le está afectando por dentro, va corriendo a ver el brazo de Ellie, vemos que a Ellie no le ha avanzado nada a la infección, igual que hay así, y le suplica por favor a Joel, dice, Joel, mira, si hay una esperanza, si hay algo que podamos hacer, llévate a Ellie con Billy Frank y manténla con vida, intenta hacer algo bueno por todo lo malo que hemos hecho los dos juntos, por favor, hazlo por mí, hazlo por mí. Cuando le dice eso, uno de los que están tirados en el suelo se levanta, como el infectado que es, le pegan un tiro y este tiro hace que todos los que había afuera reaccionen, se levanten y empiecen a correr hacia el ayuntamiento. Joel lo ve desde dentro y dice, nos queda un minuto, vámonos de aquí, vámonos de aquí, y Tess dice, pues, os vais de aquí, os vais de aquí, tira todos los barriles de gasolina por el suelo, con granadas por allí, coge un mechero, se va a una quinica, dice, corred, 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 de verdad, que no me queda otra. Joel sabe que de verdad no le queda otra, que Tess va a morir, y dice, pues nada, nos vamos de aquí corriendo, coge a Ellie, se van de allí, Ellie, no, no la dejemos atrás, no podemos hacer esto, y la dejan atrás, la dejan atrás, y llega la escena final del capítulo que a mí me ha dado una grima terrible, terrible. Aquí todo en el videojuego, todo este trozo es distinto, aquí vienen soldados, no son los infectados, me parece que queda mejor, que queda mejor para con lo que nos están contando la serie, no nos liemos con facciones, no nos liemos con mierdas, no son los soldados que nos están persiguiendo, no, son los infectados, Tess tiene que morir en este punto, pues se sacrifica para salvar a los demás. ¿Cómo lo hace? Pues la vemos allí con el mechero, que no enciende, que no enciende, que no enciende, como entran los infectados dentro, y como uno de ellos se acerca a ella, le da como una especie de beso, el hongo se meta en la boca de ella, la vemos llorando, al final se enciende el mechero y dice, no se va a encender, y va a ser esto peor, que horrible aún, enciende el mechero, cae al suelo, se encendia todo, hay explosiones, todos los infectados, entendemos que hay aquí, mueren, vemos la explosión desde fuera, tal y como la ven también Ellie y Joel, y el capítulo termina con Tess muerta, con Ellie y Joel, que se caen como el culo el uno al otro, teniendo que ir a donde sea que tengan que ir, al sitio de Frank y Billy, y con Joel empujado únicamente por la promesa que le ha hecho a Tess. Joel en este punto cree que Ellie se va a acabar infectando, no cree que vaya a haber una cura, aunque ella sea inmune, pero esto sale de allí y sigue con Ellie única y exclusivamente por la promesa que le ha hecho a Tess, por la amistad que la otra, es un poquito por honor más que otra cosa. De así los tenemos, así los tenemos fuera, con un capítulo que ya os digo ha sido tensión, 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 conocer algunos detallitos más de ellos, algunos detallitos más del mundo, y un final explosivo. Y, hostia puta que malo que es, este ha sido muy malo, perdón, lo siento mucho, volverá a ocurrir seguro. Y esto ha sido el capítulo 2 de Last of Us, yo creo que el nivel del primero con el arranque no lo tiene, porque el arranque del primer capítulo para mí es brutal, excepcional, pero, hostia, entre el background de lo de Jakarta, entre el viaje, entre conocerlos, yo creo que ha sido un muy buen segundo episodio, y me consta que el tercero lo ha dirigido el mismo que dirigió el videojuego, que no sé si eso es garantía de algo, pero, hostia, me ha dejado con ganas, me ha dejado con ganas demás, la semana que viene habrá un tercer capítulo, más largo de nuevo, el segundo más largo de la serie, son 71 minutitos, y veremos por dónde se mueve todo esto, pero de momento, muy, pero que muy bien con The Last of Us. ¡Ay, qué gustito! En fin, que nos vemos en breve, seguimos con Vikingos Valhalla aquí, habrá análisis de videojuegos esta semana, habrá más cosillas esta semana, ¿vale? Hemos vuelto con Sanderson, ahora toda semana, si no pasa nada, empezamos con el del Pozo de Ascensión, segundo libro de Nacidos de la Bruma, lo iremos leyendo, si no los coloco distinto, va a tocar pa'l jueves, así que nos vemos en breve, y voy chapando, porque no sé qué me pasa, que veo un poquito borroso con este ojo, y si me vais a hacer cosas raras, y mirad pa'l lado, es por eso, ¿vale? Porque no sé si me tengo que ir a lavar la cara, no, no es suficiente, no, cosas que pasan, cosas de señores mayores, que nos vemos en breve, así que hasta prontito, ¡Adiós!